¿Qué tal? Esto es No Comed y en esta ocasión quiero comentar sobre el libro Las Mil y Una Noches. La versión que leí es de Editores Mexicanos Unidos y tiene un poco más de mil páginas. Este libro es una de las obras más importantes de la literatura universal. Se ha publicado muchas veces en varios idiomas y en español hay varias versiones. Una de ellas solo únicamente es una compilación breve que se puede encontrar en ediciones baratas y esta que tengo yo es de más de mil páginas pero aún así es una selección. Es muy difícil encontrar un libro completo sobre esta obra magistral. Incluso hay una versión que separa únicamente los cuentos o relatos eróticos. Esta versión sí tiene algunos de estos pero la mayoría son para el público en general. Básicamente es una recopilación de cuentos, relatos, aventuras, historias fantásticas de mercaderes, de genios llamados también efricos pero también personas de alta estirpe como jeques, príncipes, reyes o sultanes que tienen su origen en las culturas árabe, persa, hindú y hasta china. Historias que se han transmitido mediante la tradición oral. Hay diferentes versiones sobre las mismas historias. Por ejemplo, las más conocidas que son Aladino y Alibaba y los 40 ladrones. Hay diferentes versiones o algunas un poco más crudas como el caso de la que está en este libro pero son suavizadas para llegarle al gran público sobre todo cuando son adaptaciones para niños. Pero la obra en general incluye diferentes relatos y el contexto inicial es que Sherezada había sido condenada a muerte por el rey Shariar y para evitar la muerte Sherezada negocia con el rey contándole una historia cada noche a cambio de que le perdone la vida. De allí el título Las Mil y Una Noches. La protagonista tenía un gran don de la palabra, un vocabulario rico y una gran imaginación para alargar incluso las historias cuando fuera necesario dejando al lector y a la audiencia en el libro con la boca abierta de la emoción. En un momento el lector no sabe si lo que está leyendo es verdad, si son mitos, si son... Historias que se contaron de boca en boca durante varias generaciones justificando así que el libro sea anónimo. Muy recomendable para aquellos lectores que se inician pero también para quienes ya conocen la obra porque tendrán una nueva perspectiva al respecto. El libro es Las Mil y Una Noches publicado por Editores Mexicanos Unidos en el año 2015. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!